...cementos agrícolas, otra grande y moderna fábrica. La industria mecánica cuenta, por ejemplo, no está en una sola rama, y cuenta, por ejemplo, en MOA. Junto con la planta Che Guevara, se ha construido una gran industria mecánica para producir las piezas y componentes que lleva la industria del níquel. Les mencioné la de Santa Clara. No dije que en Santa Clara se construya un tándem completo para los centrales azucareros. Ya cuando construimos un central azucarero nuevo, más del 60% de los componentes del central azucarero se producen en el país. Y la base de esa producción de componentes para la industria azucarera es la planta mecánica de Santa Clara. no sólo produce para la industria azucarera. El laminador 200, que se va a inaugurar mañana en Las Tunas, fue producido por plantas mecánicas de Santa Clara. Si nosotros fuéramos a comprar los equipos de ese laminador, nos costarían no menos de 20 millones de dólares. y sólo fue necesario invertir alrededor de 1,7 millones de dólares comprando partes eléctricas, algunos motores y algunos componentes. El resto se hizo en el país por los proyectados, por los ingenieros cubanos, construidos por los técnicos, por los trabajadores. Una tremenda planta. que es el primer laminador que puede producir de 90 a 100 mil toneladas de cabilla por año. Y ya empezaron a hacer el segundo laminador. Y vean ustedes que los componentes esenciales no vinieron del extranjero, sino que fueron producidos en el país. Se pueden hablar de otras muchas plantas mecánicas, las que producen, por ejemplo, el riego por aspersión en granmas, o las que arreglan camiones, se reconstruyen camiones. Hay ya decenas y decenas de industrias mecánicas en nuestro país, pero no todas son nuevas. Nuevas esencialmente son estas. Pero las industrias mecánicas de la capital, por ejemplo, se han desarrollado en viejos talleres. No hace mucho yo tuve una reunión con 55 fábricas de la industria mecánica de la capital para analizar los distintos problemas de esas plantas. Y también participaron en ese reino cuatro de la provincia de La Habana. Y se puede apreciar cómo todas esas plantas están en instalaciones viejas, muchas de ellas, muchas de ellas muy viejas. Techo de fibrocemento, techo de zinc, condiciones materiales muy difíciles, las máquinas amontonadas, sin almacenes. En fin, tienen que trabajar allí los obreros en condiciones difíciles. Claro que no podemos prescindir de esas industrias. Hacen muchas cosas. Unas construyen, por ejemplo, camiones, o los volteos para los camiones, que son camiones de volteo, otros trabajan en montacargas, otros trabajan en construir rastras, zorras, otros trabajan produciendo equipos para la construcción de muy diversas marcas, otros hacen calderas, otros hacen piezas y componentes para equipos de diverso uso, sobre todo equipos de construcción. Y bueno, sería verdaderamente un sueño si pudiésemos decir o poder decir que todas esas industrias que se han ido desarrollando en la revolución en viejas instalaciones que tenemos que ir reparando, mejorando, remodelando. Cuando hace falta poner un un torno programado, hay que buscar el aire acondicionado, hacer un localcito para que el torno y poner la climatización para que el torno camine. Se hace muy difícil el trabajo. No es como una industria nueva. O como la que recientemente inauguramos de equipos médicos en La Habana. O la que anteriormente se había inaugurado este mismo año de equipos médicos en Santiago de Cuba. Ya son plantas que fueron proyectadas, diseñadas, con todas las condiciones requeridas para el trabajo de la industria mecánica. Y digo que conozco bien la situación de la de la capital. Es muy difícil. Las condiciones de trabajo del obrero de la industria mecánica en la capital por estas causas que expliqué. Porque eran viejas instalaciones, viejos talleres, que poco a poco se fueron convirtiendo en fábrica. para que ruedas como es la textilera de Santiago de Cuba. Los problemas que tiene el diseño con techos planos. Creo que problemas más o menos similares tienen otras obras de la industria textil. Con las lluvias y con las filtraciones. Se han logrado aquí crear condiciones ideales para el desarrollo de la industria y para el trabajo. Antes de entrar aquí visitamos el policlínico. Bueno, pues el policlínico es una joyita dentro de la joya que la planta para una extensión esmerada a los trabajadores. Una parte importante de las capacidades de oficinas se han convertido en instalaciones universitarias, donde hay 186 jóvenes estudiando. Es decir, se ha convertido esta planta en una facultad de la industria mecánica, una facultad universitaria. Existen todas las condiciones para los comedores y para la elaboración de los alimentos. Tienen el privilegio de tener el campo cerca y disponen nada menos que de 80 hectáreas para el autoconsumo de la planta. No será de todas las cosas, pero sí para las viandas y hortalizas que tiene que consumir el colectivo de la planta. Si ustedes son buenos agricultores, no se sabe lo que se puede sacar de 80 hectáreas. Puede ser que a ustedes les sobre, después tengan que estar administrando por ahí algún mercadito o algo, porque realmente 80 hectáreas es una buena superficie para la producción de viandas y vegetales. Pero sobre todo el aspecto...